¿Qué bien me veo en ese monitor? ¿Qué bien me veo en esa toma? Eso fue a él que lo dirigió para que me vea bien. Eres una eminencia. Cuando quieres. Iván, hermano, gracias, bienvenido. Una vez más a este espacio. Te voy a dar 30 segundos para que salude a la gente. Y luego vamos con el tema que... Yo creo que tú puedes tener miedo con ese tema, pero yo no tengo que escuchar. Saluda a la gente, entonces. Mira tu cámara. Bendiciones mi gente, República Dominicana. Primeramente, saludos a mi gente de La Pista Caliente. Bendiciones Iglesia, adoradores del reino, ¿verdad? Que sí, familia, todo el bundazo. Gracias. Iván García, eh. García, no García. Hermano, hay un tema esta tarde. Oye esta nota, Joel, oye esta nota. ¿Qué dice la nota? Óyelo la boca, Joel. Joel, no se calla. Dile, ¿qué digo yo? ¿Y quién es esa? Yacer Baez. Iván, una pregunta esta tarde. Hay un tema muy controversial que yo estuve tratando en este programa y he visto que muy pocos cristianos han tratado en sus redes. Es el tema de una... de un joven vestido de mujer, porque usted sabe que ahora hay que tener cuidado con la transmisión y los nombres. Un joven vestido de mujer que él dice ser cristiano y él quiere que la iglesia le acepte como él es. Tiene la iglesia la obligación porque Dios es amor de aceptar este trance en sus filas. Ponme el tema desde esta tarde, por favor, entítame el tema. Tú hablaste de algo muy importante dentro de todo lo que dijiste ahí que Dios es amor. Ok. Vamos a leer en primera de Juan capítulo 5, capítulo 4, versículo 7 al 8 que nos dice Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y a veces nosotros confundimos el tema de la comunicación y el tema de los hijos de Dios. En este caso, tú eres un comunicador y estás llevando una información. Hay mucha gente que ha tenido reacción porque yo él dijo, porque yo no dijo, porque yo él puso, porque yo él odia, porque yo él... Ahí me han dicho irreverente. Sí, sí, correcto. Me han dicho que tome en este tema. Exacto, pero a partir de ese punto es que nosotros nos manejamos en todas las cosas. Ok. Entonces, a muchos se le ha olvidado que tú estás pasando una información respecto a lo que la palabra nos muestra. Así es. Hay una realidad, hay un acontecimiento con un individuo, ¿verdad? Que es transgénero, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Transgénero, se evita de mujer y todo y él entiende y promueve que va a cambiar o que debe cambiar el prototipo de lo que es la iglesia actual. Sin embargo, nosotros nos hemos olvidado de que el hecho de nosotros amar no implica que nosotros nos obviemos de la verdad o de dar una información como la palabra no se lo muestra a nosotros. Lo primero es que nosotros tenemos principios. Ok. Y los principios nos enseñan a nosotros a ser transparentes con lo que es. Y la palabra nos habla en contra de todas estas cosas. Entonces, simple y llanamente yo he entendido que tú has pasado una información y has dicho lo que nos enseña la palabra conforme a eso. Ahora, yo te voy a decir una cosa. En los últimos tiempos ha habido una tendencia con el tema de todo el contexto de los religiosos. Ejemplo, un coro se toma y yo lo bailo. Un chiste, un versículo, todo el mundo dice soy bendecida. Ahora también hay hasta un tema que dice tengo el glúteo bendecido por no decir la otra palabra. Así es. Y todo se ha convertido en un vio. Independientemente de que él tiene un problema, detrás de esto también hay un show, ¿verdad? Que lo que persigue es conseguir vio. Ahora, ¿cuál es la reacción del cristiano en este caso? ¿Cuál debe de ser la posición del cristiano? Es fijar posición. Fijar posición. ¿Pero él está bien o está mal? No, 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 no. Él está mal realmente. Él está mal. Ahora, Pero él dice, él dice que ese concepto que usted me lo aclarara porque él dice que él es hijo de Dios. Todo el mundo dijo de Dios. Yo lo que creo que son criaturas de Dios. Ok. Porque ser hijo de Dios, ser adoptado como hijo de Dios representa un nuevo nacimiento. Ey, así es. Y cuando hay un nuevo nacimiento entonces automáticamente tiene que haber un cambio. Entonces él no puede llamarse hijo de Dios cuando yo también he dejado atrás el mal y lo malo y me he dedicado a Dios. Entonces no somos nada. Sí. No valdría la pena yo aceptar a Cristo cuando el que anda en su delito y pecado también es lo mismo que yo. Pero si todas las cosas se han ido adaptando a los tiempos y en los tiempos las cosas se van adaptando no tiene la iglesia que adaptarse en estos tiempos y aceptar a esa gente del mismo equipo predicando. Yo lo que creo que la iglesia tiene que cambiar las estrategias y cuando hablo de cambiar las estrategias es dejar un pasado de como nosotros nos formaron o nos enseñaron. Mira, tú sabes que estamos en una congregación con la pastora Xiomari Veloso donde abrazamos al homosexual donde se invita al homosexual en algún momento hacemos una campaña estamos ubicando un vehículo buscamos gasolina y vamos a un punto donde hayan homosexuales o donde hayan lesbianas o donde hayan prostitutas y los llevamos a la iglesia los abrazamos los recibimos como sea que vayan con su falda los hombres que vayan como sea las mujeres y nosotros nos encargamos de predicarle la palabra de Dios no de condenarlo porque la palabra no nos enseña a condenar ahora sí mostrarle lo que es Cristo cuando tú le muestras a Cristo ellos reconocen que están mal y saben que Cristo no promueve esto entonces ¿cuál es el deber de la iglesia? cambiar las estrategias mira en cualquier momento en cualquier lugar cada vez que tú entres a la red puede ser que en algún momento te topes con mi nombre en un grupo de LGBT fácilmente cuidado si tú eres otro equipo no, escúchalo bien escúchalo bien cuidado fácilmente puede ser que tú Iván sigue esta cuenta no, lo que pasa es lo que te digo nosotros tenemos que cambiar la estrategia no adaptarlo al sistema del mundo entonces ¿qué es lo que me enseña la estrategia a mí? que yo tengo que estar donde hay tiniebla para hacer luz y dar lo que yo soy ahora si yo no estoy en condiciones de hacerlo porque hay alguna debilidad y algo que yo no he perfeccionado en mi vida yo tengo que tener delicadeza un pastor de renombre que por cierto me mandó que ore en las redes porque yo se comentó de aquí un pastor de renombre fue a un programa con este muchacho y oró por él y le dio palabras que va a ser profeta la gente está preparada para recibir incluso palabras que pueden ser de Dios no debe la gente primero tú asegurarte de que esa vasilla está preparada para recibir lo que Dios está diciendo porque soltarle a una gente que te ha vertido y que tú vas a ser profeta no, no está confundiendo más mira, el ser profeta no implica que precisamente tú te desboques con todo lo que Dios te muestre o todo lo que Dios te traiga al corazón hay inclusive muchas veces tú puedes estar en un escenario y hay una palabra que Dios quiere que tú le de a alguien pero no precisamente que el público la escuche así es es por eso que algunos profetas que tienen la ética que tienen la formación muchas veces se quitan un micrófono y se acercan a una mujer a un hombre o a un niño y le dan una palabra porque tal vez lo que van a decir de parte de Dios es delicado y es comprometedor el hecho de que un público lo escuche entonces yo escucho mucha gente diciendo mira, tú eres un profeta mira, tú eres un pastor mira, tú eres un apóstol pero escucho a poco diciendo mira, tú necesitas una renovación mira, tú necesitas acercarte al Padre que tiene propósitos que tiene propósitos grandes contigo entonces yo creo que lo más esencial es mostrarle a la gente que ellos necesitan volverse a Dios y no promoverle tanto que van a ser apóstoles y que van a ser profetas la iglesia está preparada para cuando ese tipo de persona con su vestido un macho vestido con su vestido se sienten en el banco a recibir mensajes o la iglesia empieza a ser como los fariseos a señalarlo o lo reciben amor la verdad mira, un alto porcentaje de nuestro sistema eclesial o nuestro contexto religioso no está preparado para eso mira, hay un homosexual muy conocido en República Dominicana de los medios internacional el muchacho él se congregaba en una iglesia pero de repente los padres pasaban con sus niños de lejito la gente no se quería acercar a él si tú saludabas ya los demás miraban mal al que saludaba a ese homosexual y él terminó saliendo de la iglesia ahora que yo quiero dejar dicho con esto que nosotros necesitamos en este tiempo formarnos porque no estamos realmente preparados para aceptar a un homosexual a una leviana a un transgénero en nuestra iglesia lo poco común o lo menos común es un hombre vestido de mujer que entra a una iglesia pero nosotros no estamos ahora mismo formados para yo creo yo creo que debemos seguir el modelo de Cristo que muestra la palabra con Cristo que Cristo se sentó con prostitutas se sentó con ladrones se sentó con violadores para qué para darle la palabra pero el mismo Cristo que se sentó con ellos se estaba identificando porque entendía que lo que necesitaban era amor y necesitaba un acercamiento entonces nosotros en vez de acercarnos nos alejamos déjame decirte hay cristianos que no abrazan a homosexual hay cristianos que no le dicen homosexual yo te amo hay cristianos que no le dicen homosexual vamos a la iglesia ¿por qué? porque tienen una fobia con ellos y realmente esto no es el evangelio de Cristo el evangelio de Cristo no nos invitó a uno de sus discípulos y le dijo tú no has hecho ustedes no han hecho lo que esta mujer hizo conmigo una mujer prostituta que se acercó y derramó perfume correcto y no solamente derramó masajó sus pies correcto le dio una terapia en sus pies y esta mujer la miraban como como impura como inmunda sin embargo los que andaban con él no habían hecho eso con él y Cristo le reclamó y dijo cállate que tú no tienes potestad para hablar porque este está haciendo lo que debieron de hacer ustedes así que gracias Iván por estar con nosotros dame redes sociales contacto donde la gente consigue y va a matar y va a tener que venir semana la gente programa Iván tiene madera hay un interés como que yo a veces cuando hagamos un resumen político a ver cómo él tiene eso porque él tiene que politólogo y el politólogo pero menos soy yo dame redes sociales la pista caliente instagram la pista caliente youtube la pista caliente facebook gracias Iván hermano un placer nos seguimos viendo mire no se mueva que en breve llega el segmento que la gente espera los lunes esto que viene ahora son los que más saben claro